libro segundo capítulo 5 del derecho de vida y de muerte se preguntará no teniendo los particulares el derecho de disponer de su vida cómo pueden transmitir al soberano ese mismo derecho del cual carece esta cuestión parece difícil de resolver por estar mal enunciada el hombre tiene el derecho de arriesgar su propia vida para conservarla se ha jamás dicho que el que se arroja por una ventana para salvarse de un incendio es un suicida o sea imputado nunca tal crimen al que perece en un naufragio cuyo peligro ignoraba al embarcarse el contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes el que quiere el fin quiere los medios y estos medios son en el presente caso inseparables de algunos riesgos y aún de algunas pérdidas el que quiere conservar su vida a expensas de los demás debe también exponerla por ellos cuando sea necesario en consecuencia el ciudadano no es juez del peligro a que la ley lo expone y cuando el soberano le dice es conveniente para el estado que tú mueras debe morir puesto que bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza sino un don condicional del estado la pena de muerte infligida a los criminales puede ser considerada más o menos desde el mismo punto de vista para no ser víctima de un asesino es por lo que se consiente en morir si se degenera en tal en el contrato social lejos de pensarse en disponer de su propia vida solo se piensa en garantizarla y no es de presumirse que ninguno de los contratantes premedite hacerse prender por otra parte todo malhechor atacando el derecho social conviértese por sus delitos en rebelde y traidor a la patria cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra la conservación del estado es entonces incompatible con la suya es preciso que uno de los dos perezca y al aplicarle la pena de muerte al criminal es más como a enemigo que como a ciudadano el proceso el juicio constituyen las pruebas y la declaración de que ha violado el contrato social y por consiguiente que ha dejado de ser miembro del estado ahora bien reconocido como tal debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del pacto o con la muerte como enemigo público porque tal enemigo no es una persona moral sino un hombre y en ese caso el derecho de la guerra establece matar al vencido pero se dirá la condenación de un criminal es un acto particular estoy de acuerdo pero este acto no pertenece tampoco al soberano es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo por sí mismo todas mis ideas guardan relación y se encadenan pero pero no podría exponerlas todas a la vez además la frecuencia de suplicios es siempre un signo de debilidad o de abandono en el gobierno no hay malvado a quien no se le pueda hacer útil para algo no hay derecho ni para ejemplo de matar sino a aquel a quien no puede conservarse sin peligro en cuanto al derecho de gracia o sea el de eximir a un culpado de la pena prevista por la ley y aplicada por el juez diré que él no pertenece sino al que está por encima de ella de aquella y de este es decir al poder soberano y con todo su derecho no es bien claro siendo muy raro los casos en que se hace uso de él en un estado bien gobernado hay pocos castigos no porque se concedan muchas gracias sino porque hay pocos criminales la multitud de crímenes acusa impunidad cuando el estado se debilita o perece en los tiempos de la república romana jamás el senado ni los consules intentaron hacer gracia el pueblo mismo no lo hacía aunque revocara a veces su propio juicio los indultos frecuentes son indicios de que en no lejana época los delincuentes no tendrán necesidad de ellos y ya se puede juzgar esto a donde conduce pero siento que mi conciencia me acusa y detiene mi pluma dejemos discutir estas cuestiones a los hombres justos que no hayan jamás delinquido ni necesitado de gracia de gracia de gracia de gracia Gracias.